Muy, pero que muy buenas mi gente, un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy vamos a hacer un estofado de ternera que su sabor es espectacular, con una salsa brutal. Os lo recomiendo, porque está delicioso. Vamos a poner los ingredientes encima de la encimera y empezamos con la faena. Venga mi vida que se nos hace tarde y cuando nos demos cuenta nos ha llegado la hora de comer. Vamos al lío. Estos son los fantásticos ingredientes que le vamos a poner a nuestro delicioso estofado. Aquí tengo yo un kilo de carne de ternera, el mío es de cabeza, cortado a bocado, tamaño de bocado. 250 mililitros de vino tinto. Tres dientes de ajo muy picaditos. Le vamos a poner como aproximadamente un litro de caldo o bien de verdura o bien de carne o bien de pollo. ¿Qué no tenéis? Pues agua. Dos zanahorias cortadas en rodajitas. Dos hojitas de laurel. Una cebolla muy picadita, en mi caso yo la he rallado. Un pimiento rojo muy picadito. Romero, una cucharadita. Tomillo, una cucharadita. Pimienta recién molida al gusto. Aquí he rallado yo cuatro tomates y eran pequeñitos. Dos patatas grandes cortadas a tamaño de bocado. Sal al gusto y aceite de oliva, que ese no puede faltar nunca en mi vida en la cocina. Vamos a empezar salpimentando nuestra ternera y poniendo un fondito de aceite a nuestra cacerola. Vamos a salpimentar lo que es nuestra carne, que ya la tenemos bien preparadita. La pringue yo se la dejo porque a mí me gusta que esté con su pringuecita, ¿vale? Vamos a salpimentarla. Sal y pimienta al gusto. Cada uno le añade la sal y la pimienta que más le agrade, ¿eh? Vamos a salpimentar esto. Tú, para acá. Ahí. Le ponemos su pimienta. Y un fondito de aceite a la cacerola, que la vamos a sellar bien selladita. Cacerola al fuego y le ponemos el fondito de aceite, como os he comentado. Y vamos a ponerlo a calentar. Una cosa así le he puesto yo, ¿vale? Para que se nos selle bien. Cuando esté caliente, sellamos nuestra carne o la freímos, como queráis decirle. Cuando tengamos el aceite caliente, pues la vamos a poner de poquito a poquito, para no bajarle mucho lo que es la temperatura. Muchísimo cuidado de no quemaros, ¿eh? Podéis utilizar la parte de la ternera que más os agrada a vosotros, ¿eh? Vamos a rehogar esto por todos lados. A medida que la vayamos teniendo, pues vamos apartando y reservando en un plato. En la misma sartén donde hemos frito o rehogado nuestra ternera, vamos a poner lo que es la cebolla, junto con los dientes de ajo, los tres dientes de ajo, junto con el pimiento, y las dos hojitas de laurel. Le vamos a poner sal al gusto. Y vamos a rehogar esto unos cinco minutillos, a fuego medio. Cuando lo tengamos así de esta manera, le añadimos el tomate ralladito. O tomate triturado, ¿eh? Y le ponemos la zanahoria. Y vamos a rehogar un poquito más. Le vamos a poner una cucharadita de romero, y una cucharadita de tomillo. La de tomillo se la voy a poner yo bien colmadita, ¿eh? Un poquito más le voy a poner yo, porque me gusta muchísimo. Le vamos a poner pimienta recién molida al gusto, y vamos a seguir sofriendo. Lo he estado cocinando por cinco minutos más, ¿eh? Ahora le vamos a añadir lo que es la carne, junto con el jugo que nos ha soltado. Ahí. Vamos a integrarla bien. Y le vamos a poner el vino tinto. Y vamos a esperar que el alcohol evapore. Así. Una vez que nos ha comenzado a hervir, y que ya olamos, que no huele al alcohol, bajamos la temperatura. Mis vitrocerámicas del 9 las voy a poner en el 5. Y vamos a estar cocinando aproximadamente unos 45 minutos, de 45 a 60 minutos, ¿vale? Le vamos a añadir ahora el caldo. Yo le voy a poner un litro de caldo, ¿eh? Si no tenéis caldo, pues agua. Lo que pasa es que el caldo le va a dar muchísimo más sabor, ¿eh? Probáis y rectificáis de sal si fuera necesario. Pues vamos a cocinar esto, lo dicho, de 45 minutos a 60. Tapamos nuestra olla para que no se le escape ningún aroma. Y vamos a darle caña. Cuando ya ha pasado los 60 minutos, exactamente 60 minutos lo he tenido yo, este es su aspecto, pues le vamos a añadir lo que son las patatas. Y lo vamos a cocinar por 20 minutos más, ¿vale? Ahí, las patatitas ricas, que nos suelte todo el almidón dentro, que están chascadas, y nos ponga la salsita espesita. Pues vamos a cocinarlo. Temperatura media, de 15 a 20 minutitos más con la olla tapada. Después de 20 minutos más, así me ha quedado a mí. Ahora solo falta emplatar. Bueno, y aquí tenéis esta fantástica receta de estofado de ternera con unas patatitas de guarnición. ¿Qué os parece? ¿Eh? Toda una ricura, ¿verdad? Y hasta aquí la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que la hagáis, la disfrutéis, porque eso está que quita las tapaderas del sentido, mi alma. Bueno, pues hasta la próxima recetita. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!